Miércoles de la 25 de julio En aquel tiempo Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de ahí y sacúdense el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Según este Evangelio, sin duda alguna, lo que más preocupaba a Jesús era el sufrimiento humano. Por eso lo primero que destaca en este relato es que Jesús toma verdaderamente en serio el sufrimiento de los atormentados por malos espíritus y el dolor de los enfermos. La misión de los apóstoles, que es el anuncio primero de la misión de la iglesia, es ir a los que padecen y remediar su padecimiento. Para eso y solo para eso es para los que Jesús dio a su iglesia potestad y autoridad. No es primordialmente un poder doctrinal, ni sagrada, ni mucho menos política. Jesús vio en la condición laica y en la actividad laica, el medio y el ámbito capital para presentar su Evangelio, el proyecto de vida, que nos dejó para la salvación de la humanidad. Para realizar esta misión y por lo tanto para ser efectivos en la tarea de aliviar el sufrimiento humano, Jesús manda a los apóstoles con lo puesto, sin comida y sin dinero encima, y además sin respuesta alguna. Lo que interesa es el mensaje del Evangelio ante esta radicalidad que presenta Jesús. Con el Evangelio desaparece el hombre no económico, que vivía en contacto directo y en armonía con la naturaleza, y entonces aparecieron después las desigualdades económicas y el poder de unos hombres sobre otros. Así dio sus primeros pasos la apasionante y terrible historia del dinero y de la economía. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Y que ha resuelto muchos problemas, pero ha creado otros casi siempre ligados al sufrimiento de los pobres. Jesús no está en contra del progreso económico, pero Jesús no quiere que sus apóstoles se sirvan del dinero para ser apostolado. Esta mentalidad está directamente en contra de lo que enseñó Jesús. La misión que quiere Jesús se hace con humanidad, bondad, respeto, tolerancia y cariño. Con esto es lo que quiere Jesús, que se anuncie el Evangelio. El Evangelio dice que cuando no lo reciban, váyanse a otro lugar. De hecho, la iglesia tiene la experiencia de que sobran lugares a donde ir, y sabe que en muchos lugares se está esperando el mensaje. Comienza así pues el recorrido apostólico en nombre de Jesús, predicando y curando de pueblo en pueblo. Y comienza así la gesta misionera de la iglesia, llevando a Jesucristo la buena noticia de la salvación, testimoniada con caridad y servicio, la buena enseñanza para la vida temporal y eterna, curando a enfermos de cuerpo y alma, liberando a los atormentados del maligno, con la ayuda de la fe, la oración y los sacramentos. Si alguna vez has participado en alguna misión católica, te darás cuenta que las recomendaciones de Jesús siguen vigentes. Y si no has tenido alguna experiencia al respecto, no estaría mal que en alguna ocasión te enrolaras en alguna experiencia misionera. Verás el gusto y la generosidad de mucha gente ante tu presencia, y por el mensaje de Jesucristo que les compartas. Por supuesto, siempre dando buen testimonio. Que el Señor los bendiga. Poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.